Hola gente de YouTube, lo de siempre, estoy en directo todos los días de 3 de la tarde hora española a 6 de la tarde hora española Y el siguiente horario también es de 10 a 12 Dicho esto, lo de siempre, like, compartir, hacer ese tipo de cosas, seguirme, ese tipo de cosas que la comunidad le hierve por dentro Ahora sí, Rafi, preguntas de ese embuche Lo de la camisa negra siempre veo que te la pones al abrir Pues ¿sabes qué? Te lo voy a explicar Lo voy a explicar Yo estoy pasando ahora mismo por una situación, ¿vale? Personal, que voy a ir diciendo por Instagram, más abiertamente en post La cual me trastocó bastante, ¿vale? O sea, me tocó mucho Y tuve una temporada que iba siempre, pues, desarreglado, con bata, con cara de mala hostia Que no quería saber nada y de hecho estaba tirando por la borda dos años de... en Twitch Y hubo un día, después de un descanso de 5 días Que dije... voy a dar un cambio Voy a dar un cambio radical Voy a prepararme un vestuario siempre, que es esta camisa Voy a peinarme siempre Voy a estar siempre lo mejor posible Y voy a convertir el canal, en vez de entretenimiento puro y duro sin más En una cura para mí mismo Y si puedo curar a alguien más con todo lo que diga o deje de decir Bienvenido sea Por eso es Dicho esto, vamos a empezar O sea, no tengo problema con... con... hablar del tema, ¿sabes? O sea... Por cierto Ahora mismo la grabación está bien Pero... El directo sé que lo vas a ver petado, seguramente En algunas situaciones, ¿vale? Pero al final he tenido que elegir Sin más Sí, no, a ver Desde que he dedicado Twitch Como... Más que como un empleo O algo que puede ser un empleo Como... Como una especie de psicólogo De... me siento mal, voy a decirlo Aparte de que me ha seguido mucha más gente Por ejemplo tú, Okario y demás Estel... Estelian Que siempre está por aquí cuando puede Es... Sí, sinceramente Es una cura Es una cura que... Que flipas Porque... Lo necesitaba Sin más Necesitaba La... la sensación esta de decir Vale Estoy... hoy... Como el culo Estoy fatal Pero... Tengo a esta gente que me va a escuchar Y... y... Y que me escucha, ¿sabes? O sea... Literalmente Es tan fácil como pulsar una X Y ya no me estarían escuchando Y siguen aquí Y eso me... Me da mucha fuerza, tío Me da muchísima fuerza Oliwi Por los dioses, Héctor ¿Eres tú? Estás... Estás mayor, amigo mío ¿Dónde nos vimos por última vez? En Cefalonia Trabajando para Marcos ¿Recuerdas? Acabamos espalda contra espalda Rodeados de piratas Estaba cubriendo tu espalda Si bien recuerdo Saca lustre a tus recuerdos Igual que a tu armadura Y contarás historias mucho mejores Me dijeron que te habías establecido en Ática Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano Aunque no para venderla Esa hoja que recuerdas Ya no está conmigo No me vendría mal la ayuda de una... Ya la tengo Si estás dispuesta a ayudarme No te refiriarás A esto Un maraca de comandante Vino exigiendo que le reparase Una espadita que tenía Como no pude Dijo que estaba obligado A proporcionarle un arma nueva Y que quería la que colgaba En mi pared Sí Twitch es una vía de escape Sobre todo, tío Me ayuda que flipas, eh El de estar por aquí con vosotros Te traeré a Arpé de vuelta No hagáis ninguna tontería Solo quiero mi arma Oye, ya me conoces Por eso tengo miedo Coño, pero si ya la tengo Si la cogí ayer Dime cómo encuentro al comandante Está aquí En el fuerte filé de Ática ¿Por qué tantas molestias Por una vieja espada? Es lo único que quise Y nunca me ha abandonado ¿Cómo la podré reconocer Cuando la vea? ¿Cómo olvidar Una empuñadura de oro Con una serpiente Enroscándose en el filo? Siempre afilada En cualquier ocasión Y al dar mandobles Cantaba la canción De muerte de una sirena Me sacó con vida De muchos apuros Yo fui a mediados de marzo De este año Tengo que irme ya Recuerda No queremos meternos en líos Infíltrate y cógela Se te sigue dando bien ¿Verdad? No me voy a rebajar A responder a eso Si ya la tengo Esta es Arpe Seguro Es imposible Claro Si ya la tenía Me alegra Hostia casi se me calma El mando Si Tengo Arpe Bien Bien ¿Qué fue del malaca Del comandante? No sobrevivió A nuestro Encuentro Eres una buena amiga Yo ya estaba en Twitch De hecho Yo ya estaba en Twitch Pero Gracias a la situación Le di más fuerza Tengo la sensación De que hay algo En la desaparición De Arpe Que no me has contado ¿Qué? Vamos Siempre te ha gustado Ponerte en lo peor Todavía ves conspiraciones En todos lados ¿Verdad? Me has hecho Un favor enorme No queremos Empañar la celebración Héctor Encefalonia Me protegiste Y me enseñaste Muchas cosas Olvídate De los dragmas Prometidos Considera Saldado el favor Te has convertido En una gran mujer Cassandra Mejor mercenaria Con un brazo fuerte Y un corazón piadoso Que son difíciles De encontrar Demasiado piadoso No se lo digas A nadie La gente no puede pensar Que soy débil No Desde luego La reputación De un mistios Lo es todo Aunque no vuelva A aplaudirla Me alegro De haber recuperado Arpe Cuídate mucho Héctor Y procura No perder Ninguna otra cosa Yo en mi caso En mi caso Es raro Vale Porque yo nunca He tenido un apoyo De gente ¿Sabes? En plan de estos Que digas Me quedo Porque me apoyan No Nunca He tenido gente Que Lo ha podido dar Todo Pero Ya sabes Que en este mundillo No necesitas todo Necesitas más Porque si no El canal Se hunde Pero ha sido Justamente Esta última temporada En la que He podido decir Coño Que pasa ¿Sabes? O sea Yo Mi media Mi media Cuando empecé Con lo de las campañas Era de dos personas Hasta no hace más de Un mes Dos meses Como mucho Mi punto de inflexión Justamente fue Esto que me jodió Tanto Dejé de hacer Streaming una semana Y cuando volví Volví ya Con el cambio de chip Y dije Esto ya no va a ser Para mi Como si fuese un trabajo Esto para mi va a ser Una familia Va a ser Eh Todo Va a ser todo Y no te va a engañar Es como Mejor me ha ido Pero en todos Los lados ¿Eh? En todos Porque ahora En Twitter Estoy creciendo Que flipas En Instagram Cada vez que Publico Algo En plan Una Yo lo llamo Cartas Cartas sin Dedicatoria En plan Quien me conoce Sabe para quien es Pero yo no digo Para quien es Y simplemente es Pues eso Yo Escribiendo Una mañana entera Una carta Con una foto Y me voy No se Me A la gente le mola Y me gusta Tío Me gusta muchísimo Me da calma Amiga mía Que alegría Me da verte aquí Conozco esa mirada Si quieres un favor Pídemelo Bueno Bueno Un favor Pequeñito Han capturado A un antiguo amigo Mercenario También Así que quieres Que lo libere Por desgracia Yo ya no puedo Hacer esas cosas De no ser así No te lo pediría Vale Vale Lo haré Gracias amiga mía Cuando lo rescates Llévalo a la playa He dejado allí Un bote Para que pueda escapar Dime dónde lo encuentro Está en un campamento Militar Al norte De aquí ¿Por qué te preocupas Tanto de un mercenario? Es un amigo No hice lo mismo por ti Recuerda el embrollo En el que os metiste Marcos y tú Sí, sí Tienes razón Si no nos protegemos Entre nosotros ¿Quién lo va a hacer? La putada De este juego Es que la mayoría De misiones secundarias Tiene que Eso te iba a preguntar yo Eso te iba a preguntar Porque antes iba a buscar A una persona Y me salía todo el rato Es que no funciono Y yo ¿What? O sea Me salen las notificaciones Y me salen todo Pero ya está Hora de ir A por tu amigo Y yo en plan Me salen notificaciones De lo que retuite Esta mañana Y yo Pero es que Es que quiero saber Quiero contestar Quiero hacer cosas Déjame Y no me deja Pero bueno Vale Ya funcionará Digo yo Quiero decir Tampoco le queda Otra Y una cosa Te voy a decir yo ¿Tú cómo haces Los directos? Desde Desde OBS Es para preguntarte Una cosa Que parece que Todo está dando fallo Ahora Tío Espero que nadie Me vea Plan Usas OBS Estril Lapse Vale Vale Es que OBS Me está haciendo Me está haciendo ahí Un raro Tío Porque yo pensaba Que Era mi ordenador Sin más Pero Es que por lo visto Le está pasando Un montón de peña Que el OBS Está empezando a consumir Una de recursos De repente Que no es ni medio normal Con lo cual Se sobrecalientan Los ordenadores Pero a muerte Y de hecho Por eso Está pasando Lo que estás viendo Ahora mismo ¿Sabes? A tal punto De que he tenido Que cambiar La configuración De todo Y ahora mismo La grabación Se está quedando bien Pero yo sé Que tú lo estarás Viendo A tirones Que flipas Lo bueno Que solamente Es el vídeo El audio Como va Por separado El truquillo Pero es por eso Tío Es el OBS No sé por qué No sé qué le pasa Está ahí Oh tía Venga Hasta luego Nos vemos No puedo Tengo fútbol Y si le pincho Solo hay dos Y si le pincho ¿Qué pasa? Ahora hay tres ¿Puedo pinchar? Es que creo que no lo mato De un pincho Es que son cuatro Ahora son cinco No No Bueno Entonces Algo hay que morir Hola Y la cosa Y la cosa es esa Que lo que es el directo Se queda pocho Y mejor de que flipas Pero no puedo hacer nada Y sinceramente No quiero No quiero No quiero hacer los directos Desde La madre Que lo parió Desde Consola Porque Queda bastante más cutre Hablando en plata Y me gusta Como lo tengo Planteado Todo Por eso A mi me gusta Como lo tengo Planteado Y me gustaría Poder mantenerlo Pero Estoy Modo Que bueno A ver Al final Como Casi todo Lo que Estáis En el streaming Siempre se pone En el directo Rollo podcast No me preocupas Al final Lo que me renta Es que Se grabe Bien Sabes O sea Que para la gente De youtube Esté bien Porque Si que Por ejemplo Estelle Lo pone Rollo Podcast Pero luego Se ve En youtube Lo que es Las historias Y demás ¿Sabes? Me parece muy bonito Tío Eso en verdad O sea Porque Yo cuando Cuando era pequeño ¿No? Siempre me gustó El rollo radio O sea El entretener A base De tu propia voz A Personas Y saber que He intentado hacerlo Con vídeo Y La gente Le entretiene más Lo que hablo Y lo que hago Con la voz Antes que Que cualquier otra cosa Incluso Cuando Cuando El vídeo Está mal Porque El vídeo Está mal Me 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 hace Hasta ilusión Tío Me hace Hasta ilusión La verdad Porque es en plan Hostia Si Si El lobo De De hace Siete años Se Se Enterase Que ahora mismo Está entreteniendo Entreteniendo La gente No por lo que hace Sino por lo que dice Posiblemente No No Estaría tan Tan Jo Es que no sé Qué Jo Es que no sé Cuánto Estaría todo Puto feliz Todo el día También También Me hubiese Borrado Muchos Problemas La verdad Oli Oli Polemarca Oli Persona Oli Otra persona Hostia Pero sí Que es cierto Que yo siempre He pensado En Un momento Que recibe un whatsapp Importante Vale Si A mí me dicen Que hace Me iba a dar Un salto Twitch Y ni de coña Lo hubiese creído En mi caso Es incluso Más Hardcore Porque Yo mi Mi plan En un principio Era hacer Una radio Una radio ¿Sabes? Y pinchar Cosas Sin copy Para la gente Que estuviese En directo En esa franja O sea Creo Creo que El cambio Que ha dado Esto El vuelco El vuelco Repentino Ha sido Ha sido Interesante Deje de Deje de hacerlo Deje de hacerlo Porque Twitch No era muy 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 Sabes, ¿no? Lógicamente ahora sí Ahora yo creo, de hecho, que Si no se hubiese encontrado el El Cómo poner El audio en otra franja, como tengo yo Hecho esto, con el micrófono Y demás Porque yo Toqueteando literalmente una cosa Hago que el micro solamente se vea en el Directo y en Youtube no se vería, no se escucharía Mejor dicho Porque Sé lo que hacen Pero Pero eso De hecho, crecí bastante haciendo Ese tipo de directos En plan Radio De hecho, me suena que Que El Juan Y yo Juan Hizo Hizo algo parecido También hace Hace relativamente poco Radio Andalucía o algo así O radio LMD Show o algo así Pues yo ya te digo Yo fui de Yo miré Que se hacía Vi que nadie estaba haciendo eso en el momento Y lo hice yo Ahora Ya Ya Pero nunca su... Pero ¿sabes por qué me fui a Twitch? Me fui a Twitch Porque lo empecé En... En otro sitio Pero no me gustó El percal No me gustó Cómo trataba Muy bien Ni cómo se compartían Las cosas Así que me fui Y dije Hombre Pues de vez en cuando Hago coñas de videojuegos Así que Me he perdido Me he perdido por completo Por ton de cojones Algo ¿Era por aquí? Creo que sí Sí No Sí Y realmente Tuvo su... Su tirón, eh Porque gracias a eso Conseguí No O sea A ver Cuando yo hablo de radio Me refiero al... Ok Ah, literalmente una radio, eh O sea Yo Comentando incluso Diciéndolo ahora Diciendo no sé qué Como si fuese 40 principales Pero a lo cutre Así conseguí yo El afiliado De hecho Al principio Eh De hecho Me acuerdo Me acuerdo que Eh Mi 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 pareja hizo Una tri... Una triquiñuela ¿Sabes? Porque tenía la media Pero no tenía los seguidores Me faltaban como Como 10 o 15 Yo como si un puto Cagaprisas de mierda De repente Al día siguiente Me Me siguieron 15 personas Y me dice A ver No te voy a engañar Te veía tan ilusionado Con el tema Que Por lo visto Se hizo Se hizo Esas cuentas Ahí está Y empezó a recomendarlo Que flipas a toda su gente Para Para conseguir Esas pocas personas Que faltaban Me pareció Un gesto Tan bonito Tío A día de hoy No se lo he podido Agradecer bien No se lo he podido Agradecer bien Sinceramente Pero bueno De todo se aprende Al final A ver ¿Tweet hará vuelta a funcionar? Vale, yo no sé Yo no sé ni siquiera Si 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 el tweet que he puesto Se ha puesto de verdad ¡Eh! ¡Pero que yo supuestamente te lo oculto! ¡Pincho! Si, si La acabo de ver en el móvil En el móvil Si Si me sale Hace media hora ¡Muere! ¡Eh! No El barquero está bien ahí Vale Pero bueno La cosa es esa Y sinceramente Yo no sé a qué llegará esto Vale Yo no sé a qué llegará esto de Twitch O Youtube O en general todas las redes Yo no lo sé Y desgraciadamente Hay un montón de gente que Que Dice Depende de cómo lo hagas tú Muchas veces Es algo tan Aleatorio Porque yo conozco gente que Literalmente Se ha hecho conocida O sea, pero de conocer O sea, literal, de decir He hablado con ellos Del tema, ¿sabes? Que se han hecho conocidos Que tienen 200.000 300.000 400.000 Y trabajaban en un mazonal O sea Quiero decir No buscaban nada No querían nada Simplemente pues les gustaba editar Y hacían vídeos Ya está O hay gente que ni siquiera Le gustaba editar Simplemente pues Hacía sus mierdas Hablaba Hacía blogs Hacía cosas Y te quedas así En plan Es tan aleatorio Que Hay veces que te da Hasta un poco de impotencia Si Si te paras a pensarlo Por eso Siempre es mejor Eh ¿Me está siguiendo? Pues si no tengo ni pute ¿De dónde está el bote? No pues sí A ver señor Es verdad Es para acá Que te da cierta impotencia Incluso a veces El decir Vale Ok Esta persona que no buscaba nada Tal Pero hay que aprender A alegrarse Y Y a no ser tan gilipollas Como este Señor Tiene ahí la salida Señor Exacto Ahí Justo ahí Salga Salga Ok Pero No se sabe por qué ¿No? O sí Rollo Se está cayendo Porque sí Creo O están atacando servidores Lo más probable es Siendo Twitter Pues al igual Él no puede saltar Esto Ah Ah pues sí 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 Esto sí ¿No? Esto sí ¿No? Vale Ahí estás Ya empezaba a pensar Que no ibas a aparecer Uh Hola Himilkor Hacía mucho Héctor ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Pues claro Hola Javi No te contó nada ¿Verdad? Te han utilizado Colega Cállate No estoy aquí Para oírte hablar He venido Para verte morir Me has engañado Me pediste Que lo rescatase Solo para poder matarlo No te he engañado Solo me di algún detalle Nada más Lo liberé Como me habías pedido ¿Por qué matarlo ahora? Lo pude ver Eso es lo que Yo voy diciendo un montón De un rato Ahora te explico ¿Por qué? Porque es el que mató Al amor de mi vida La culpa de eso Es de los dos Pero era mi esposa ¿Tu esposa? Seguiría viva Si nosotros ¿Qué? Si no os hubiera sorprendido Si no os hubiera atacado Si no hubiera intentado Detenernos Si no le hubiéramos Clavado nuestras hojas ¿A quién culpamos? Vale, ahora sí Eso solo está pasando Ahora mismo En el directo Vale OBS por lo visto Le está pasando algo raro En el Discord Hay otro chaval Que le está pasando Exactamente lo mismo Y Va raro Sin más En la grabación Está bien ¿Sabes? Porque lo he configurado Para que Para grabar Esté bien A ver qué pasa ¿Sabes? De todos modos En cuanto tenga un PC nuevo Ya no va a pasar Ni en directo Ni en vídeo Ni nada Hasta entonces Pues hay que joderse Desgraciadamente La gente que me sigue Normalmente Lo tiene como podcast En plan Los streaming Así que por ese aspecto Me doy un canto Con un canto En los dientes Pero ya está No puedo hacer nada Desgraciadamente No sé qué hicisteis Pero esto No la traerá de vuelta Hará que me sienta Algo mejor Eso es lo único Que te preocupa En el fondo ¿Verdad? Apaciguar tu conciencia ¿Crees que matándolo Te vas a sentir mejor? Te aseguro que no Pero además creo que Ella no habría querido Que ninguno de los dos Resultase dito Tienes razón Lo siento Cuérdate tu arrepentimiento Esa noche me destruiste Pero tu amiga Tiene razón Eso sí Rezaré para que No volvamos a vernos ¿Por qué? Deja que se vaya Tomaste la decisión adecuada Bueno la tomé yo Hay veces que no podemos Compensar los errores del pasado Me alegro de que No hayas olvidado Los años que pasamos juntos A veces hay que escapar del pasado Como hice yo en Cephalonia Tienes la oportunidad De empezar de nuevo Aprovechala Qué casualidad Esta misión Me cago en Vale O sea en grabación También se nota un poco Pero en grabación Es como si fuese A veinti Veinticinco Treinta FPS Lo cual Pues al menos Se puede ver Sin que te dé Un chungo ¿Sabes? Pero si Es una putada Tío A ver Un momento Este está la polla De los bots En YouTube Bueno en YouTube Y en todos lados Pero me entiendes El canal de Todos los días Tengo que estar En el canal de YouTube Borrando O ocultando Usuarios Que son bots Básicamente En plan Mira vídeos En HD En Hot Girls Es en plan Tío Ya está ¿Y Kumi? Uh amigo Es peor de lo que pensaba En la grabación Está bien En la grabación Está bien O sea Ahora Por como lo tengo Configurado ahora Grabándose Se está grabando bien Y ahora mismo Aunque lo veáis petado Escucharse Se escucha bien Que eso es lo que quiero Hasta que no cambie De ordenador Va a seguir así Bueno De ordenador O de lo que tenga que cambiar Pero Ya Pero que le hago No hacerlo Grabar solo Ahí está la cosa Antes Lo que estás viendo Ahora en directo También era en la grabación Menos frecuente Lo mismo Tenías 15 minutos Viéndose bien Pero Siguió pasando Con lo cual Tampoco tengo mucho Que elegir ¿Sabes? Literalmente Mis elecciones Son No hacer Directo O hacer Directo Pero que se vea Chungo No Funciona igual Con todo O sea No podría poner la cam Porque Esto que estás viendo Pasa al hacer Directo De cualquier cosa Incluso la pantalla En negro Además Lo interesante De grabar el juego Mientras estoy en directo Justamente es esto Que está pasando ahora Y es Que hablo con vosotros Hablo con el chat Si tengo que Jugar yo Solo De hecho Que coño Volví a Twitch Porque odio Jugar solo O sea Si no fuese Porque lo estoy Streameando No estaría jugando El Odyssey Ahora mismo Lo más probable Que esta Es que O estuviese En mi cama Escuchando música De chill Viendo algún vídeo 5 second No Espérate Tengo que Un momento Porque está En sobrecarga Del codificar Y entonces Si toco cualquier cosa Pues OBS muere ¿Vale? Así que un momento Ah Ojo a la magia Ojo a la magia Ojo a la magia Magia magiosa Magia magiosa He hecho la magia Magiosa Hola Hola Magia magiosa Completada Creo O no He hecho la magia Magiosa Ojo a la magia Uy Espera Uno amigo Espérate Espérate Que ya sé Lo que ha pasado Ya sé Lo que ha pasado Va a hacer magia Espérate La magia Papá Pa Pa Y ahora Pa 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 Es que formate el ordenador Y el audio O sea, todo esto está 400 milisegundos ¿Vale? Todo Pues no había puesto el audio Pues qué rico Llevamos dos directos así entonces Menos mal que Como me estresé que flipas por cómo estaba yendo todo Hice una puta mierda Oh, mira, está meando Pitulín Pitulán No Vale Pero la cosa es esa Que hasta que no cambie el ordenador El directo va a ser un podcast Prácticamente ¿Sabes? Tienes Ario O por eso Va a ser un podcast Va a ser un podcast Porque es que no No puedo arreglarlo Literalmente La única forma de arreglarlo Es coger el ordenador Tenerlo por la ventana Y comprar otro Esa es la única solución Madre mía Pero ya te digo Yo He intentado todo He formateado el ordenador incluso Para que te hagas a la idea Formatee el puto ordenador Hola Formatee el puto ordenador Para que fuese bien O mínimamente Visible Y ya puedes ver que no Suscribirse Donar Pedir A caridad Cualquier cosa Porque Porque me cago en la puta Estoy Buah Y encima ¿Sabes lo que más me jode? Es gracioso ¿Vale? Porque me lleva O sea Literalmente Desde el momento Que me puse mal Literalmente Todo Pero todo me está saliendo mal Todo O sea Se me jode el ordenador Se me jode Pero todo 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 mal Todo mal Murph Soy puto Murph Es la Me voy a llamar Me voy a cambiar El puto nombre A la cueva de Murphy Todo mal Todo lo que ha podido salir mal Ha salido fatal Ha salido horrendo Esto también me ha salido mal ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Porque... Piénsalo Realmente Y cuando tenga ordenador nuevo y demás En estéreo Estéreo merece la pena Estéreo está bien Porque he visto un montón de gente en estéreo Pero no sé si merece la pena Es cómodo Yo nunca lo he usado Ni he entrado, ni lo he probado No he hecho nada Pero he visto que un montón de peña Hace cosillas Pero la cosa es esa Me gustaría Tener ahí como Un sitio, ¿sabes? Un sitio para Para seguir creciendo Porque seamos sinceros En Twitch Tal cual estoy haciendo yo ahora Crecer voy a crecer poco La verdad Porque lo visual Que al final es lo importante Junto al audio Que no voy mal en audio El problema actualmente es lo visual Voy jodido de cojones Y en YouTube En YouTube Es justamente para lo que estoy grabando Y al final Todo lo que yo haga En plan podcast Y todo eso Se va a YouTube Con lo cual Y de hecho Siempre tuve pensado El 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 rollo podcast ¿No? Para poder crear Un Un este En Pues En todos los sitios ¿Sabes? En plan Crearme Un 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 box De estos Que es Una plataforma De 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 esto Básicamente Crearme también Un spotty De podcast Que no me salía la palabra Hacerme todo ¿Sabes? Hacerlo bien No te voy a engañar Realmente Es por lo que empecé Hace muchísimo Yo a mí El rollo Podcast Siempre me ha encantado Tú lo sabes Yo no me callo Ni debajo del agua Con lo cual Era un formato Perfecto Para mí Jeje Pobre Y Es curioso Porque empecé así Empecé Este canal Este canal Entre Muchas cosas Que hacía Era una radio De hecho En youtube En youtube Todavía quedan Vídeos De De cuando Hacía Directos De 5 6 7 8 horas Incluso En las cuales Era Una radio Yo iba a mi puta bola Y de vez Y de vez en cuando Aparecía ¿Sabes? En plan Diciendo la hora Diciendo la canción Diciendo no sé qué Como si fuese Europa FM Un golpe No ha necesitado más Y a la peña Le molaba Y a la peña Le molaba Todo despejado Poco a lo otro Lo pasaba Super bien Tío De hecho De hecho Es el 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 que algún servidor O algo En plan De De rol De GTA O de arma O de algo Diga Eh Me acuerdo De ti Porque Hubo Un Tío Tenso Con el tema Del copy Yo Yo hacía Los remixes Yo hacía Los remixes Y Las Versiones De Yo que sé Hice Hice Una versión De De Believer Por ejemplo ¿Vale? Para La cual No tiene copy Hice La de Hey brother ¿Sabes? También sin copy Hice La de Skrillex La La de Ah ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Ahora mismo Pero hice un montón De canciones De esas De De Electro De House De De Dupster Trucando Es Puede ser Esa 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 ¿A ti te puedo pinchar? No 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 Pero el principio De la canción Era eso Literalmente Es que no te la puedo poner Coño Que el videoclip Si no me equivoco Es el de El que aparecen unos niños Y el tío no me acuerdo Si era pizero O vendedor de helados Creo que era vendedor de helados Que era gordo Hice un puto remix De esa canción La subí a Youtube Para ver si tenía copy No tío, pero no hagas spoiler La subí a Youtube A ver si tenía copy En plan, a ver si lo pillaba Y lo hice bien Porque como cambié tantas notas Y tantas cosas Ya se convirtió en algo Original, más o menos Lo suficientemente original Como para que Youtube diga Monetizable Pero si hay gente Hay gente Hay gente que se queja Hay gente que Que películas de 1992 Dice Le dices un dato Y dice Pero no hagas spoiler Y en plan Pero tú eres un normal Con cariño Con aprecio Con amor Eres gilipollas Que te quedas en plan Pero si la peli Tiene más años Que tú ¿Qué pasa? Fíjate si Tienen tiempo Para verlo Pero no Es más fácil Quejarse Y decir Es que has hecho spoiler A ver A ver A ti te voy a pinchar Y me va a quedar tan a gusto O tía A lo mejor no le pincho A lo mejor A lo mejor no le pincho Pedro O Pencho O Andro Tú Ya está Toma por culo Pues eso A lo A lo mejor Hago eso En vez de hacer Los directos En Twitch ¿No? Voy a Pero es que claro Tendría que buscar Una plataforma Que para encontrar A la gente Sea Medianamente fácil ¿Sabes? Porque Hay que tener en cuenta Que Que No 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 me serviría Un sitio En el que Tengo que llevar Yo a la gente Puesto que Lo que Querría realmente Es Luego pasar La gente De esa plataforma Aquí En cuanto Tenga La posibilidad ¿Sabes? Sí 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 Tal cual Tal cual Que Twitch Twitch lo empecé Para llevar a la gente En YouTube Y ahora voy a empezar En otra plataforma Para llevar a la gente En Twitch Para luego Llevarlas a YouTube Es un ciclo vicioso Esto ya Luego Luego empezaré En otro sitio Para llevar todos Al otro sitio Para llevar todos A Twitch Para llevar todos A YouTube ¿Sabes? Y mi meta será Después de todo eso Decir Todo era un plan Para hacer una panadería Y llevar A todo el mundo De ese sitio Para llevar Todos Al otro sitio Para llevar todos A Twitch Para llevar todos A YouTube Para llevar todos A la panadería Ese es el plan Ese es el plan Porque mi sueño Es hacer panes Y entonces Entonces No se llamará Y la panadería Se llamará La cueva del pan Cuidado Al final Todos al sótano Pero todos ¿Eh? 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 Pero bueno Eh, eh, eh Pero la gente que estáis en el sotano No os quejáis El otro día yo ve Milka Milka Con pan Milka con pan ¿Eso quién lo hace? ¿Eso quién lo hace? Dímelo Ah, ah Claro, claro Es muy fácil quejarse Pero, pero luego Ven las cosas buenas Y nos las dices Eso está feo, eh Vamos, al final Cuando llegues Me tengo que Ir ya Ahí está el tío Que tengo que matar Y ahí está Lo que tengo que robar Me lo suelen decir a menudo Lo de lamentar Y demás Vale Vale Pero la cosa es O sea Me tengo que informar Eh, sobre el mejor sitio Porque luego Quiero Todo eso Lo primero es que el podcast Lo quiero poder descargar Y poder llevarlo a A YouTube A Spoty A todos los sitios posibles ¿Sabes? Porque me haría ilusión El Eh, hacer un podcast, tío Me haría muchísimo ilusión Yo Estéreo Estaría guay Porque encima En estéreo Puedes Puedes Llevar A Preguntas ¿Sabes? En plan Preguntas de voz Quiero Referirme Eso es un puto Puntazo La verdad Pero es que no sé Cómo es la comunidad Ni la normativa Y sinceramente Te tengo un poco mental Entre la normativa de Twitch La de YouTube Y la de su madre en bragas ¿Sabes, no? A ver si Bueno, venga, vale Vamos a probar ¿Qué hace, no? Vamos a probar Vamos a probar Vale, 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 vale. Vale, el tío ya está muerto casi. Pero la cosa sería eso, tío. Hacer un podcast mientras grabo de esto. Porque en equivalencia sería lo mismo. Con la diferencia de que vosotros no veríais el juego. Ya está. Literalmente, esa es la única diferencia. Y para ver lo que veis aquí, la verdad es que... Porque yo ahora mismo, literalmente, he configurado OBS para que vaya bien, aunque sea la grabación. Aunque sea. Porque... Es que... Si no son seis capítulos los que el vídeo es una puta mierda. No son ninguno. No son ninguno. Porque... Es que ya te digo. Y lo peor es pensar eso, que solo me pasa con OBS. Solo, ¿eh? Pues... Fíjate, me estoy replanteando que a lo mejor... Me voy a mirar... Después del directo voy a estar en YouTube. ¿Vale? Mirando... Mirando lo de estéreo. A ver qué tal está. En plan... Si hay que hacer algo... O cualquier cosa. Porque sé que estéreo... Te permite la... Te permite descargarte el directo después. Y es que eso de que la gente pueda... Dar... En plan hablar... Durante el directo... Literalmente a base de audios... Me renta muchísimo. Me renta muchísimo. Porque... Literalmente sería... Sería una liberación. Y tendría que ver, sobre todo... Cómo funciona el rollo... Ese rollo, ¿sabes? Porque digo... Tú imagínate... Que es tan fácil como... Conectar... Tu... Tu cuenta de... De spotty... De... De todo... Y ya lo tienes todo vinculado. Que hay... En iVox... Funciona así. Lo tienes todo vinculado. Y una vez que... Publicas en un sitio... Haces... Hala... Ya lo tienes en todos los sitios. Esperas... No me acuerdo cuántas horas... Tantelación... Y... Y ya está. No te calientas la cabeza. Y la cosa sería esa... Que... Mientras... Haga... Ese... Podcast... Yo esté grabando esto. ¿Sabes? Encima lo bueno que tiene... El... El... El estéreo... Es que creo que literalmente... Se hace desde el móvil. Creo que es una aplicación de móvil. Creo que no hay forma de... De hacerlo desde ordenador. Porque toda la gente que he visto yo... Hacer un estéreo... Lo ha hecho desde el móvil. Que tengo... Con recursos. Con lo cual... ¡Ah! ¡Ay, qué irónico todo esto! Sí, pero... Tío... Me... Me falla OBS. ¿Tú crees que... Bluestacks... Me va a querer? No estoy. No estoy. No. Vale. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque al final, hablando claro, si no se me ve, pues puedo hacer literalmente cualquier cosa mientras estoy haciendo esto. Terminar de grabar, editar, hacer todo en estéreo. ¿Sabes? Lo que hacía en Insta, realmente. Yo en Insta antes grababa... Ay, grababa no. Estaba en directo cuando editaba y hacía todo. Solo que, claro, en Insta era para la gente que ya te seguía y ya está. Por eso digo, no sé si estéreo te da la oportunidad de darte un poco a conocer. Como hace Twitch y como hace YouTube. Porque al final, la mayoría de gente que te sigue en Twitch y YouTube es porque o le ha salido en recomendados... O porque ha buscado exactamente lo que tú haces. Arriba. ¿Sabes? 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 Que aquí hay uno Pero ya te digo Pues si Si me entero Más o menos A lo mejor esta noche hacemos un estéreo Mientras grabo lo de Assassin's Creed Y lo tenga pues eso Separa por completo ¿Sabes? En plan Assassin's Creed Y en general Todo lo que jode ¿Será para Youtube? Pero Me dediquen más bien al 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 podcast Que es lo que se me da bien realmente Porque seamos sinceros Jugando, jugando Bueno, no soy Pero tengo Tengo ese aquel de que Que hago bien ¿Sabes? ¿Sabes? Y me la Lo que sí Lo que sí Va a estar gracioso Porque Claro Al no Estar viendo lo que juego Los gritos Estos de cuando Me pasa algo Lo vais a seguir Escuchando Pero ahora Sin contesto Ninguno Lo cual va a ser Maravilloso Sí, sí De repente Bueno chicos Pues no sé Que no sé Que no sé Porque la metafísica De O eso Por ejemplo Pero Pero sí Va a ser A mí me va a gustar A mí me va a gustar Porque al final es Hacer lo que siempre he hecho Que es Hablar Hablar Sin más Porque Hay muchas veces encima Que lo mismo estoy jugando Y le doy a pause Para poder leer Y Y hablar Todavía más Tener más contacto Y Hacer lo que Lo que De pequeño Quise hacer Que era Tener una Una emisora A mí De pequeño El hacer una emisora Hacer Eh Todo lo que conlleva El La radio En plan Pero no una radio De música Sino una radio En plan Informativa De entretenimiento ¿Sabes? O sea Siempre me ha gustado Yo Siempre ha sido Lo mío Realmente Por el simple hecho De que Coño ¿Qué? Pero que pesado Con los leones Que pesadilla Pincho Ok Ya te digo Esta noche Esta noche Le vamos a dar Le vamos a dar A ver ¿Qué tal? Vale El capi Por cierto Lo hemos pillado Antes Ah vale Está ahí arriba Pero La cosa es esa Por mi parte Va a ser una maravilla Porque cuando Cuando no tenga nada que hacer Literalmente va a ser Un Gente Va a estéreo Y aquí Y aquí sí que no hay excusa Porque literalmente Un estéreo Te lo puedes poner Cuando tú quieras Donde tú quieras Y no consume Casi Casi internet Con lo cual Y cuando todo esto termine Y vuelva a tener Un método De poder Hacer streaming Bien Volver a Twitch O no Volver a Twitch Y quedarme así Con un podcast Y el canal de Youtube De videojuegos Ya todo eso Dependería de De como Fuese la cosa Pero vamos Yo Yo creo Que Si Twitch Se ha tirado bien Ha sido Por justamente Hacer una especie De podcast Para mi Así que Estoy convencido De que Va a salir bien Oye Y para que diga yo eso Y más con la Temporada Murphy Que llevo Pero si Estoy bastante Convencido De que Puede salir Muy bien Vale 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 Solo queda Ese capi Ese capi Ese cofre Y otro capi Y la cosa es esa Que Atraer gente A un canal de videojuegos Cuesta mucho Pero atraer gente A un podcast No cuesta nada Porque Porque literalmente La gente De plan Bueno Voy Escucho un rato Si me gusta Me quedo Si no No Pero Para el rollo Videojuegos Literalmente Es un Es que no me gustan Los videojuegos Y ya está Hala Ya has perdido Opciones ¿Qué tal? Oh Es que no me gusta Como juega Hala Fuera Es que solo veo Speedruns Fuera Es que Sabes O sea Ya me estaría quitando De por medio Todo eso Por el simple hecho De que Aquí lo que te tiene que gustar Ya no es Ni siquiera lo que juego Es lo que hablo Vale ¿Dónde está el que me falta? ¿Dónde está el que me falta? Me falta un capitán Ahí está Pues vamos a ir probando Vamos a ir probando Yo seguiré grabando Seguiré haciendo Todo esto Pero en vez de Estar en streaming Con lo que juego Estaré en podcast Y ya está Tendré que ver Cómo hacer mil cosas Eso sí Porque Ahora mismo El Necesitaría otro cable Para Para poder cargar El móvil bien Mientras hago el podcast Puesto que Tengo claro Que Va a consumir Bastante energía Estéreo Pero bueno Oye Por algo se empieza Vale Ya hemos terminado La zona Vale Esta zona Ya la hemos terminado La madre Que lo Ok Ah Pequeño ¿Sabes? Vale Y La cosa es esa De hecho Fíjate Estoy pensando Que a lo mejor Hoy termino A las 5 ¿Sabes? O sea Hago 2 horas Y así me informo Del todo bien Y miro todo bien ¿Sabes? De hecho Tú Tú ¿Qué harás? Supongo que te pondrás A estudiar Luego ¿No? O Por si Por si quieres Un discord O algo Que creo Que no tengo A nadie Ahora mismo Para Para hablar Ni nada ¿A lo hora? ¿Ves? Un podcast Un podcast Esa es la clave Esa es la clave Encima Y encima Soy una persona Que Que motiva Dale duro A ese No sé que estás estudiando Ahora mismo Tío Me ha dicho El que estaba estudiando Pero no me ha dicho El que Así que Dale duro Revienta Ese Estudio Hice una cosa Hice Fóllate Esos civiles Pero justamente Estarías haciendo Justo lo contrario Entonces Así que No me hagas caso Ahí Tu profesor Lo que ha dicho Lo que ha dicho Ay Dios mío ¿Qué? Yo estoy Tranquilamente Aquí Posicionado En una posición Tú no has visto Nada Y si has visto Algo No te lo creas ¿Vale? De hecho Mira Espérate Lo vas a ver De cerca Vale Vale Lo único Si Le tendría que poner Un nombre Tío ¿Qué? ¿Qué nombre le pongo? Soy súper malo Para los nombres ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Alcoño Desinhibido Alcoño Desinhibido ¿Cómo te fijas? ¿Qué ha sido? Vale Ahora sí Supongo que ya no estarás en el anuncio Lo que sí tendría que pensar En un nombre Para el podcast Yo también Yo soy malísimo A tal punto de que literalmente El nombre del canal de Twitch Es ¿Yo quién soy? Lobo, ¿dónde estoy? En mi cueva Pues entonces, la cueva de Lobo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y todos los nombres buenos Para lo que yo Para lo que seguramente Sería la polla Ya están cogidos Fijo Que si lo llamo de Tranqui Hay alguien Que puso ya el nombre de Tranqui Si pongo Pongo lo que ponga Alguien lo ha puesto fijo ¿Señor? 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 Porque vamos Raro es realmente O sea Todos los años que lleva La idea de Tirar a un podcast Lo raro sería Que no hubiese ya Un montón de De podcast Con ese tipo de nombres Bueno, coño Hasta el puto Ibai Ibai, te quiero Hasta el puto Ibai Tiene el podcast Que es ¿Cómo lo llamó? ¿Hablando tranquilamente? O sea, no se complicó Nada la vida, creo A ver Sí, hablando tranquilamente Ibai, puto amo Dijo ¿A nadie se le ocurrió esto? No Ah Ales al habla Por eso Yo ya no puedo poner Ni tranquilamente Ni tranquilo Ni lobo al habla No puedo poner eso Porque entonces Ya me estoy copiando De no sé quién Qué hijos de puta Eh Hola, Yogi Yogi Estamos hablando De que a lo mejor Cambio los directos Por un podcast Porque es infumable O sea Los directos Son infumables Con el ordenador No, no Lleva así Todo el directo O sea No es que llegue Si se ve así Lleva así Todo el directo Lo tengo configurado Para que al menos El vídeo Este bien Pero ya te digo Voy a Voy a cambiar Voy a Hacer un podcast Y moveré A la gente A Twitch Para Para cuando Para hacer directos En Twitch Porque es que Ahora mismo Ahora mismo ¿Qué hago? Ahora mismo No puedo hacer Los directos Bien De hecho Estaba preguntando A ver si Si había una Plataforma guay Para hacer podcast Y hemos llegado A la A la A la esta De que a lo mejor Estéreo Estaría bien Y luego Llevar Llevar Todo Así Imposible Ya Al menos El audio Está bien Sabes Y al final Casi todo el mundo Que me sigue por aquí Siempre me lo decís Que me tenéis En plan podcast Con lo cual Se lo he Comentado a Dan En plan Coño A lo mejor Lo que hago Es Eso Hacer un podcast ¿Sabes? Luego ya Traer la gente Aquí Para cuando Pueda hacer Directos Y mientras Hago los podcast Grabar Eh Lo de Assassin Y Quien quiera Verse Noda Assassin Tiene el canal De Youtube Y poco más Porque es que Si no Es intragable Tío Es intragable Y va a estar así Durante Una temporada Larga Con lo cual Eh Iré avisando ¿Sabes? Esta noche Esta noche Haré podcast ¿Sabes? Esta misma noche Haré podcast Y veré Si os mola Si os mola Seguiré así Si no Pues Pues no sé Cómo dar La verdad Vale What? Joder que bonita Pero la cosa Es esa Eh Quien quiera Verse Cambiaré La configuración En Discord Y en vez de que Se pongan Los Los Directos Pondré que se Publiquen los Vídeos ¿Vale? Para que avise De los Vídeos Y ya está Porque Porque es que Si no ¿Qué le hago Tío? Porque es que Literalmente Ahora mismo Esto es un Desfase Es un puto Desfase Encima yo Que soy Super exquisito Con Es que si se ve mal No me gusta Al solobo El ordenador No No rinde más Así que Y quién sabe A lo mejor Con el rollo Podcast Me va muchísimo Mejor Porque al final Seamos sinceros A la gente Lo que le gusta Es Escucharme Un poco más Porque si fuese Por el juego Un poco Y es normal Es normal Al final Coño Si quieres ver A alguien jugar Pues Poca gente Elige A A A gente Pequeña Otros Muchos Si Pero Lo normal Cuando ves Alguien pequeño Es por Por su forma De comunicar Su forma De hablar No de jugar Y si es de jugar Pues es Porque es muy bueno Jugando a algo Y seamos sinceros Yo no soy bueno Yo Bueno Bueno No estoy jugando De hecho Si bastante Valo Jugando Pero Pero Tengo su aquel Tengo su gracia Tengo su Su no se que Y como me gusta Leer Hablar Me gusta Comunicar Informar Hacer todo ese tipo de cosas Pues Ayuda bastante Ayuda bastante A que La gente Se entretenga Y eso me da la vida Así que Luego haré Un comunicado Mandaré Un par de audios A gente Que tiene que saberlo Y Tendré que dejar Esto Tendré que dejar Twitch aparcado Durante una temporada O a lo mejor Lo Lo que hago Es En Twitch Hacer Algún que otro Directo Desde la play En plan Un poco Pocho Pero Rollo Haciendo Haciendo Cosas básicas De Retet o algo Y sin horario Y sin avisar Y sin nada O sea Simplemente Hacer O sea Cuando me apetezca Ping Ala Tienes al menos Un punto de habilidad Tengo 14 Concretamente De hecho ahora Cortaré En cuanto En cuanto Haga Unas cuantas Cosas más Cortaré Pum Ay joder Vale 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 Haciendo Es ¡Vamos! Tienes al menos De hecho Tienes al menos 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 Unas Si la hago un critico la mato Bien Ok Pero la cosa es esa Si veo que me sale más rentable Hacer el podcast sin más Y grabarlo de YouTube Es como lo voy a hacer Porque sinceramente a mi me va a A mi me va a dar una Una tranquilidad el saber que Grabarse se va a grabar relativamente bien Pero que voy a Hacer algo No será ser un gilipollas Pero que lo que haga no No irritar a la misma ¿Sabes? Porque lo que estoy haciendo yo Lo he visto Y me da impotencia Me da muchísima impotencia Porque encima es algo que no puedo evitar Si lo pudieses evitar Pues Pues bueno Pero es algo que La única forma de evitarlo es Comprarse otro ordenador Y no No puedo No puedo hacerlo por ahora A lo cual Espérate que están teniendo Esos dos una batalla Pero que nos han dejado en mitad de vida Creo que la mato A ver Perdón Yo ahora voy a casa A jugar a Assassin's Creed Tú sabes que Tú sabes que el último del culto No se Ah Vale, vale Pues disfruta Pues yo ya Eso es lo que te quería decir Que quien quiera disfrutar Assassin's Creed Pues lo tendrá que ver en Youtube Voy a grabar los juegos En Youtube Pero el resto de cosas lo haré en podcast Y me da cierta rabia Porque encima sé que hay mucha gente Que le gusta mucho No poco Sino que le gusta muchísimo Pues no te voy a engañar Eh ¿Qué? Veré cómo Intento mantener vivo Twitch Supongo que lo mantendré vivo A base de De ir Poco a poco Haciendo directos De estos cutrones Desde la play Haciendo pues yo que sé Lo que pueda hacer Que a decir verdad Tampoco es mucho ¿Alé? Pero bueno Poco a poco Avisaré por Discord Y por Twitter Y por todos lados De lo que voy haciendo Vale Y con este un bizcocho Creo que Ya lo tenemos por hoy Así me informo Un poquito mejor De todo Así que Vamos a ver Vale Voy a Wey Dan Tú vas a seguir estudiando Y Yugi ha dicho Que Que se pira Así que Para hacer una raid Vacía No hacemos raid Ni nada ¿No? Simplemente Pues eso Decir que Twitch ha sido Precioso Ha sido una travesía Muy bonita Pero No se puede No se puede Con lo cual Nada Simplemente Vamos a A probar el podcast Y Si sale Adelante Me va a dar Una alegría Y si no Pues Se ha intentado Pero bueno De esto De esto Se basa Este trabajo Al final Ir Ir probando Y te va a fallar Mil cosas Pero mil cosas En algún momento Algo saldrá bien Siempre sale algo bien Así que Lo de siempre Sed fuertes Dan estudia mucho Yugi Camina rápido Estoy por aquí Escuchando Pues voy a ver Voy a ver Si hay alguien En directo En plan Alguien interesante Digo Para escuchar Es que no hay Nadie en directo Te puedo mandar A ver A Auronplay Pero Creo que No necesita Mucho apoyo El campeón Bueno Voy a cortar La grabación Gente de youtube Muchas gracias Vosotros Si os vais a quedar Con Con Todo esto Estas series Y Y todo En general Así que Bueno La putada es twitch Pero bueno Poco a poco Yo La putada es ¿Vosotros? Vamos a ¿Vosotros?